¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Porque me has estado engañando. La que vino aquí como tu amiga Verónica es la verdadera Leticia Abelar. Tú no eres Leticia. No, no Leticia. No estoy bromeando. Y ya no debo de llamarte así. Porque tú no eres Leticia. No sé. ¿Qué se te ha metido esa idea en la cabeza? No, no es ninguna idea. Es... 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 Es la mirada. Sí. Es la mirada de esa mujer. Es de tu amiga. ¿Verónica? No. No se llama Verónica. No se llama Leticia. Hace años aguanté sus burlas. Escuché su risa. Esa mirada perversa que tiene. La conozco. La conozco muy bien. Ella es... Ella es Leticia. Ella es Leticia y no me lo niegues. ¿Por qué? Porque es la verdad. ¿Por qué? Trata de razonar. ¿Por qué habría de mentir? Si... Si yo no soy Leticia... Entonces, ¿quién soy? Eso. Eso. Eso es lo que... Lo que yo no sé. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Pero quién eres? ¿Por qué? ¿Por qué viniste haciendo que pasar por ella? No, no, no. No me mientas. No me mientas. No me mientas. ¿Qué es conmigo? Cinco años. Después mi tío Felipe no sé por qué me mandó a un internado. Creo que no se llevaba bien con su esposa y... Posiblemente no quería que yo viera que ellos tenían disgustos. ¿Y entonces en ese internado que dices conociste a Leticia? Sí. Yo vi cuando la llevó don Ramón. Y me dio tanta pena. Ella se veía desesperada. Además tenía una nariz muy fea y... Y era gorda. Pero ahora se ve distinta. Sí. Bajó de peso y le operaron la nariz. Sigue siendo mala. ¡En usted era! Entonces, ¿es ella la que anda con ese hombre que vino a la encina? Sí, se llama Tony Hansen. ¿Con razón? Oí que había venido a buscarte aquí. No, vino a buscarla a ella. Desde que estábamos en el internado ellos entendían. El caso es que él es un hombre muy peligroso. Igual que ella. Oye, eso que dices de la caja fuerte fue muy malo. Sí. La directora la quería mucho. En cambio a mí me veía casi con desprecio. Leticia se aprovechó de eso para culparme. Puso junto a la caja un lapicero para que todos pensaran que había sido yo. Después me dijo que si iba con ella, escribiría una carta aceptando su culpabilidad. ¿Y tú lo hiciste? ¿Sarían de ahí? Sí. Luego descubrí para qué quería, por qué saliéramos juntas. Solo para seguirme culpando porque nunca escribió tal carta. Solo, solo entiendo. No te compliques con eso, no tiene caso. Solo trata de perdonarme por haberte engañado. Y piensas que si vine aquí, fue pensando que ella estaba muerta. Fui acorralada por la necesidad de decidir refugiarme en este lugar. Pensando encontrar en la encina un poco de afecto. El cariño de mi padre, que nunca tuve. Porque yo no conocí a mi padre, Cuco. Ni siquiera supe quién fue. A lo mejor... Por eso te quiero tanto. Yo tampoco sé quiénes fueron mis padres. Ni dónde nací. Y cómo vine a dar a la encina. Solo me ha... Muy solo. Muy desamparado antes de que tú llegaras. Y que ahora es distinto. Que lo tengo aquí. No te importa que no sea lejita. Al contrario. Ahora... Ahora te quiero... Te quiero mucho más. Tendrás que guardarme el secreto. Si no, enseguida me correrían de aquí. Carlos está resentido conmigo. Y primero tengo que ganarme otra vez su confianza. No. No, claro que no tengas miedo, ¿eh? Por supuesto que no diré nada. Tú necesitas seguir siendo Leticia. Ante todos. Para ganarte otra vez el cariño de Carlos. Y entonces sí le podrás decir la verdad. ¿No es cierto? Sí, eso mismo. Oye. ¿Qué? ¿Y cuál es tu verdadero nombre? Gabriela. Me llamo Gabriela. Pero nadie debe saberlo. Por favor, Cuco. Ahora sí estamos unidos de verdad. No solo por el cariño que sentimos uno por el otro. Sino por un gran secreto. Un gran secreto que tú guardarás para mí. Siempre, Gabriela. Siempre. Gabriela. 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 Me gusta mucho tu nombre. Pero yo no sé de dar mentira para acabar conmigo.